Yo creo que es bueno que tú hagas una narrativa corta, precisa y concisa del accidente que te ocurrió, porque es muy testicular. O sea, muy particular, perdón. Muy particular. Estaba acá, precisamente. Esta silla, ahí yo estaba ahí para vos. Yo estaba aquí, estábamos esperando un minuto que fuéramos de vuelta a comercio y yo estaba así, estaba con las manitos justo aquí en el centro. Entonces yo estaba así, de repente siento un... Y veo que esto se empieza a craquelar, sale un corte de la silla, me corta el pantalón y empiezo a sentir que se me empieza a cortar la pierna, empiezo a sentir caliente. Aquí justo en el centro, justo aquí. Ahí al lado de la... ¿cómo se llama? De la horta. De la horta. Y cuando veo que me está cortando, trato de meter las manos y ahí siento que se defonda. ¡Pah! Suena de nuevo y ahí ustedes me vieron, caí así con la mano así. Cae saca, profe. Y caigo con todo el coxi en el piso y después, claro, que hacia atrás y ahí sentía todo un dolor. No alcanzó a apoyarse. General, en toda la zona lumbar y en la zona de... Oye, pero en la silla como que explotó. Se empezó a psicomatrizar y de repente, ¡pah! Salió un pedazo de dolor. Y ahí lo tapamos con diario y lo dejamos hoy hasta el final del programa. Porque acá algo, como que con el cielo y yo estaba aquí en el piso. Era como el panel ahí hablando y yo casi nada, güey. ¿En serio? No, he tapado con diario y lo tapamos con diario. Una pregunta que creo que puede ser importante para nuestro amigo en la casa. ¿El diario del día? No, no, no. No, no, no. No, porque después nos retan en pauta, ocupamos diarios viejos. Vaya, ya, está bien, está bien. Sí, está bien, porque si no, no se puede seguir ocupando. No, pero lo pasó mal. Lo pasó mal el hombre. Bueno, le damos el recibimiento bueno. No, profe, lo mejor de todo es que después nos acompañamos. Nos fuimos todos a acompañarlo al doctor, porque estaba en una urgencia con el doctor. Y llega la enfermera y me dice, ya, pero cuénteme la verdad. Me sacaron la silla. Creía que lo habíamos sacado. No, 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 no. La verdad es que la IAZ trató, pero no lo logró. Ah, claro. Me dice, la típica, yo no me sacaron la silla. Yo pensé que sabía que había un foco. No, porque yo estaba por allá. Te lo juro, yo nunca lo vi. Yo pensé que habían echado unos lobos. El hermónico lobos. Yo pensé que había sido un hombre gris. Ay, alcalde, está aquí.